Lo de Leandro Cufré y su caída en el Atlas era algo que tenía que pasar y se tardaron. Lo mantuvieron con alfileres para que empezara esta temporada y a final de cuentas le ha salido caro, caro, caro al equipo del Atlas porque si bien hubo una centella cuando debutó ganándole a Cruz Azul de visita en el Azteca, de ahí en adelante, tanto en Liga como en Copa, Atlas no demostró absolutamente nada. Una cosa es sentir los colores, una cosa es tener garra, una cosa es tener entrega y otra muy diferente manejar un grupo y ser un director técnico. Hace varios meses en este minuto crítico, criticamos fuertemente a Leandro Cufré. La barra 51 se vino encima, pero a final de cuentas el sabio tiempo, ese tiempo que no lo perdona nada, pone todas las cosas en su lugar. El fracaso en la Copa precipita la salida de Leandro Cufré y ahora el Atlas con nuevo derrotero por delante.